Llevo pasado un año, de hecho, aquí en el club. Empecé de muy, muy, muy pequeña. Estaba en el kinder. Y yo no he jugado de portera, yo he jugado de media. En un equipo mixto de la escuela. Y recuerdo que me emocionaba muchísimo tener como algo en común con mi papá, con mis tíos también. Pero me acuerdo que me emocionaba mucho. Y me acuerdo que desde el primer momento yo quería meterme a la pelea de ser portera, pero no me dejaban porque era un equipo mixto. Y decían, no, no, la niña se va a voltear, se va a voltear. Entonces, el primer recuerdo con un balón siempre fue así como de que luchona, ¿no? Luchona por eso. Para empezar a ser portera fue muy de casualidad. Yo estaba jugando en los juegos de verano, de casualidad allá en Guadalajara. Y mi mamá siempre pasaba muy tarde por mí. Y yo me quedaba a ver... En esos mismos cursos de verano tenían equipos de fútbol. Y yo me quedaba a verlos entrenar y yo veía a los porteros entrenar con un profesor argentino buenísimo que ahora está entrenando en Argentina todavía. Y yo quería meterme, 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 pero pues yo no era parte del equipo, nada más de los cursos de verano. Hasta que un día, que mi mamá llegó, creo que media hora tarde, yo le dije a uno de los profesores, ¿Quién me quiere enseñar a ser portera? Y uno de ellos se quedaba, creo que era media hora todos los días, con un librito, él aprendiendo a las cosas básicas de portero, a enseñarme a, mira, si tienes que moverte, cuando brincas, me acuerdo que me ponía una valla para sacar la rodilla y si no la brincaba me caía y él me enseñó prácticamente todo lo básico. Y así fue como de casualidad me vieron entrenando esos mismos profesores que entrenaban en la tarde y dijeron, ay, ¿por qué no te metes? Y fue rápido de ahí, entré a jugar con las niñas, luego también me llevaron a los equipos de los hombres que era la portera de la categoría de un año menor mío y los de mi misma edad, entonces me fogué lo más que pude en esos años. Cuando surgió lo de la liga femenil que iba a ser profesional, yo estaba en Estados Unidos, estaba estudiando la carrera justo a la mitad en mi segundo año y me acuerdo haberle llamado a mi mamá, fue... ¿qué fue? ¿enero? Creo, no me acuerdo el mes, pero recuerdo haberle llamado a mi mamá y las dos pensábamos, ¿y si me voy? ¿y si dejo la carrera a la mitad? ¿de la escuela siempre va a estar ahí? ¿qué tal? Mi sueño siempre fue jugar profesional, entonces, ¿cómo le hago para perseguir esto? Mi papá fue el que me bajó un poquito de las nubes y me dijo, mira, la liga va a seguir ahí cuando termines de estudiar, tú te estás fogeando en una muy buena liga, yo sé que tu sueño es jugar profesional, pero aguanta poquito, yo sé que vas a llegar y efectivamente, pues dos años después, tuve la oportunidad de llegar aquí a la América a jugar en la liga. Creo que una de las cosas que más me ha ayudado en mi carrera es que siempre he tratado de ser profesional en lo que hago, entrenando siempre a tope y siempre buscando subir un escalón, ¿no? Entonces, llegar a la América, lo que cambió en mí fue, yo creo que el nivel de exigencia que tenían mis compañeras conmigo, yo misma decir, ahora estoy en una institución que está todo el tiempo buscando el título, no solo es, ah, los puntos, llegar a la liga, no, siempre es, tenemos que ser candidatos al título, entonces yo creo que el pensar en estar en una institución así me hizo no cambiar mi forma de trabajar, sino exigirme todavía más, ¿no? Como explotar esa cosa que yo ya tenía y creo que fue muy buena química en cuanto a eso, con el club que me ha ayudado a crecer muchísimo, ¿no? Los entrenamientos aquí yo creo que son los mejores entrenamientos que he tenido en cuestión de conocimiento, de que los profes conocen muy bien lo que hacen, de que están especializados en todo y me han ayudado a crecer muchísimo. Yo he sentido en este último año que la verdad me he superado en muchas cosas, que he tenido que salir de mi zona de confort muchísimas veces y me ha ayudado muchísimo. Este torneo, como siempre, es pelear el título. Tenemos jugadores de muchísima calidad, lo hemos demostrado, la competencia interna está más dura que nunca. Lo personal, pues siempre es estar de puntitas, ¿no? Y tener que estar lista como me ha tocado en los últimos dos partidos, estar preparada para responder por el equipo, porque el equipo siempre ha respondido por mí. Mientras yo, me ha tocado ver de un lado y ahora que me toca ayudar, pues me alegra poder ayudar bien. Yo siento que podemos dar muchísimo en este torneo, podemos pelear ese campeonato y nada, yo creo que la química del equipo y ese mismo talento que estamos tratando de mezclar nos va a ayudar a conseguirlo. Toda la semana lo que trabajamos es lo que vemos en los partidos como Pumas, esas atajadas, esas reacciones, la exigencia, todo eso viene del buen manejo que ha tenido Luis, el profe Luis, con nosotras y yo creo que habla muy bien del trabajo que ha hecho con nosotras tres para estar listas para responder para el equipo. Todas ellas que tienen el sueño de llegar a la liga, nosotros estamos abriendo el camino para que ustedes lleguen porque vamos a necesitarlas, créanme, no bajen los brazos, la verdad no es un camino fácil, no cualquiera puede llegar y mucho menos mantenerse, pero si en serio tienes disciplina y si en serio inviertes tu tiempo en las cosas básicas y ser alguien consistente, yo creo que pueden llegar y ese sueño se puede cumplir. ni si no pero